Buenos días a todos. Soy Ana Mezzo y pertenezco al área de economía circular de IOVE y hoy voy a ser la moderadora en esta sesión. Gracias por acompañarnos en esta jornada en la que vamos a intentar identificar los retos ambientales prioritarios de los sectores de movilidad, logística y producción de medios de transporte. Voy a intentar compartir la presentación que tengo. Creo que se ve ya, ¿verdad? Bueno, pues como decía, vamos a intentar identificar los retos ambientales del sector y contamos para ello con nueve profesionales del sector a los que me gustaría en primer lugar agradecer no solo su presencia, sino fundamentalmente su buena disposición para colaborar y ponernos lo fácil. Es un placer contar con ellos. Para aportar la visión desde la perspectiva más sectorial, contamos con Ricardo López Robles, Project Manager en la CICAE Cluster de Automoción de Euskadi, Olach Amorortu, Área de Innovación y Competitividad de MAFEX y Ramiro Fernández, Técnico de Internalización, Innovación e I+.D. en el Cluster de Movilidad y Logística. Para identificar las necesidades desde las empresas tractoras hacia su cadena de valor, contamos hoy con Lucía Sánchez, Técnico Ambiental en BATS, Iñogo Loizaga, Director de Ingeniería en CIE Automatiz, Alfonso Muñoz, Director de Plataformas en Eroski y Orca Michelena, Subdirector de Logística en Uvesco. Y finalmente, algunas de las empresas que ya están actuando en materia de economía circular de este sector, hoy contamos con Ander Ruiz, ingeniero de I+.D., que nos va a presentar el proyecto Chance y Oyan Sanz, responsable de Medio Ambiente, que nos va a presentar el proyecto Ecobus. Como veis, tenemos una jornada muy apretada e intentaremos ajustarnos a los tiempos. Así que me disculpo si en algún momento veo que os extendéis un poquito más y os tengo que indicar que acortéis. Al final de las ponencias vamos a abrir un torno de preguntas. Entonces, en el caso de que a lo largo de las ponencias os surjan dudas, etcétera, podéis trasladar esas preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Insisto, al final de las ponencias intentaremos responder a todas. En el caso de que veamos que nos quedamos sin tiempo, responderemos a todas ellas por correo electrónico y nos las enviaremos a todos los participantes. Sin más, como el tiempo que tenemos es muy ajustado, si os parece bien, comenzamos. Para poner en contexto esta jornada es necesario inicialmente hacer referencia al Pacto Verde Europeo. Como sabéis, para convertir Europa en una potencia económica sólida de nuevo, desde la Comisión se apuesta por la sostenibilidad como diferenciación frente al resto de las economías, con la digitalización como factor imprescindible y, además, que pone al ciudadano consumidor en el centro de todas las decisiones con capacidad para poder tomarlas con rigor, informadas. El objetivo marcado desde Europa es conseguir la neutralidad climática en el 2050 y, para ello, se despliegan ocho ámbitos de trabajo que, a su vez, se despliegan en numerosas diferentes líneas de trabajo. Insisto con el objetivo de abordar la neutralidad climática, pero desde diferentes ópticas y siempre con un enfoque de ciclo de vida, es decir, atendiendo a todas las fases relacionadas con un producto o un servicio. Además, también se desarrollan herramientas que permiten armonizar criterios, establecer un lenguaje común para facilitar la comparabilidad del desempeño ambiental entre productos, organizaciones y servicios, de forma que el consumidor pueda tomar decisiones bien fundamentadas. Esta maraña de ámbitos, estrategias, líneas de trabajo, herramientas, etcétera, dificulta entender qué es lo que me aplica a mí de forma más concreta. Como veis en esta transparencia, para el sector del transporte hemos identificado los ámbitos de trabajo prioritarios y, además, más de 80 iniciativas dirigidas fundamentalmente a reducir el impacto ambiental del sector. Para poder facilitar este desbroce a las empresas vascas y derivado del trabajo realizado el año pasado con más de 80 empresas, hemos desarrollado nueve informes sectoriales de claves de economía circular desde IOB. Estos informes identifican para cada uno de los sectores las iniciativas desde la normativa que se están desarrollando a nivel europeo y que, a su vez, se trasladan al ámbito estatal y al ámbito de cada una de las comunidades, en este caso a Euskadi. Las iniciativas de mercado que las grandes empresas están desplegando como fundamentalmente estrategia de diferenciación y posicionamiento y que tiene implicaciones directas para la cadena de valor. Además, hemos incorporado algunas de las herramientas que ya existen para permitir responder a esos drivers y hemos sido ambiciosos y hemos puesto también algunas líneas de trabajo que pensamos las pymes. Podéis empezar a acometer. En este caso concreto, en estos dos sectores han participado los clústeres de movilidad y logística y el de automoción, junto con 12 empresas. Los informes aún no están disponibles, pero se publicarán a lo largo de julio en la web del Hub de Economía Circular. Todos los informes siguen un mismo patrón. Incorporan una aproximación al ciclo de vida del sector, identificando las fases e impactos más significativos y organizan los retos en seis ámbitos de trabajo. En el sector de la movilidad logística y transporte destacan los cuatro ámbitos primeros, el de transparencia, ecodiseño, materias primas y descarbonización, fundamentalmente relacionados con la reducción del consumo de energía y combustibles y la reducción de emisiones y residuos. En el ámbito de la transparencia y posicionamiento, identificamos como prioritaria una línea de trabajo relacionada con la información ambiental, tanto de producto como de organización. En este caso, estamos hablando de huella ambiental y de huella de carbono, pero con un alcance de tres. Y destacamos, fundamentalmente, el reglamento de taxonomía. Este reglamento pretende establecer un sistema único de clasificación de actividades desde su comportamiento ambiental, es decir, establecer un lenguaje común para orientar la financiación, preferentemente, hacia aquellos con un mejor comportamiento ambiental. El mes pasado hicimos un ecosteguna dirigido, fundamentalmente, al reglamento de taxonomía y, además, hemos publicado una guía que facilita la aplicación de este reglamento. Esto está disponible, tanto la grabación del ecosteguna como la guía está disponible en nuestra web. Desde el ámbito de ecodiseño, destacamos la iniciativa de productos sostenibles y el pasaporte digital. El reglamento de ecodiseño se amplía con nuevas categorías de productos y se incorporan requisitos circulares, incluyendo porcentaje de material reciclado, reciclabilidad, reparabilidad, etcétera, que deberán quedar reflejados en el pasaporte digital de producto. Esta iniciativa lo que pretende es que los productos sostenibles sean la norma en Europa y que se acompañen de toda la información relevante respecto a su comportamiento ambiental a lo largo de toda su cadena de valor, llegando al final de su vida útil e incluida. Hace como tres semanas más o menos también hicimos un ecosteguna específico relacionado con la iniciativa de productos sostenibles y también tenéis a vuestra disposición en nuestra web el vídeo de esta jornada con todas las transparencias utilizadas. Respecto al ámbito de materiales, la nueva ley de residuos incorpora tasas de eliminación, porcentajes obligatorios de recuperación, por ejemplo, al final de la vida útil de los vehículos o, por ejemplo, destacamos la normativa de plásticos. Y finalmente, una de las líneas más prioritarias fundamentalmente en este sector destaca la línea relacionada con la descarbonización. El reto en el que nos hemos embarcado desde Europa es súper exigente. Insisto, se pretende llegar a la neutralidad climática en el 2050 y esto se traslada a lo largo de todas las empresas de todas las cadenas de valor. Como las siguientes exposiciones van a mencionar, casi todas ellas, líneas de trabajo y actividades relacionadas con esta línea, yo ya no me voy a detener mucho más. Sí que me gustaría hacer una pequeña mención a las líneas de ayudas. El reto es ambicioso. Europa ha desplegado un montón, un paquete muy grande de medidas económicas para facilitar a las empresas, que las empresas sean capaces de dar respuesta a estos retos. Desde IOVE somos mucho más humildes. Tenemos dos líneas de financiación dirigidas a ayudar a la inversión en mejora ambiental y otra línea de ayudas dirigida a la innovación y actuaciones en materia de economía circular. Insisto, somos mucho más humildes, pero sí que pueden ser una primera piedra que facilite posteriormente desplegar proyectos más ambiciosos que podáis plantear a las grandes líneas de financiación existentes. En este caso, me gustaría destacar la línea PM Circular que pusimos en marcha el año pasado, que está dotada con un millón de euros. En esta línea, lo que pretendemos es facilitar toda la burocracia que las subvenciones, la financiación por parte de las administraciones tiene para las pequeñas empresas y ponemos a los agentes intermedios en el medio entre las empresas y la administración, de tal forma que esas barreras se puedan eliminar. En el caso de que estéis interesados en llevar a cabo proyectos relacionados con economía circular, nuestra recomendación es que contactéis con vuestro agente intermedio, que os va a facilitar toda la información y puede poner en marcha proyectos para dar respuesta a esas iniciativas que tenéis. Por mi parte, no me he querido desplayar mucho más, dejo de compartir y a partir de aquí voy a dar paso al resto de mis compañeros. Desde la parte de la visión de los sectores, en primer lugar, Ricardo López desde AFICAE. Ricardo, es tu turno. ¿Qué tal? Entonces, que recasco Ana y a todo el equipo de IOB, Egunón también de NOI, a todos los participantes. Perdón, a todos los y las participantes. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Voy a compartir la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Segundito. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Bueno, iré ágil porque tenemos creo que bastantes temas y bastantes invitados interesantes. El día de hoy nosotros lo que queremos dar es una visión, una visión, ¿no? Una visión desde el sector de automoción, pero más desde el enfoque de automoción, ya desde el enfoque de movilidad. Ya hoy día, al igual que todos otros sectores están viviendo una transformación importante, nosotros también estamos pasando de entender el concepto de transporte desde la automoción a entenderlo desde el enfoque de la movilidad, con todos estos retos que nos estás comentando y que todos tenemos presentes. Es esa misma condición de esos retos que hoy día nos complican o nos dificultan realmente tener una ruta clara, ¿no? Y sobre todo viendo los últimos dos años la incertidumbre que ronda en el aire. Pero bueno, para eso estamos aquí, para establecer unas pautas que nos permitan llegar a ese horizonte del 2050 con todos los deberes hechos, pero sobre todo bien hechos, ¿no? Bueno, una de las preguntas recurrentes y donde solemos empezar es ¿cómo está nuestro sector, no? Pues nuestro sector la verdad es que se ha visto fuertemente afectado por tema del COVID. Cuando esperábamos llegar a la barrera de los 100 millones de vehículos en términos de producción, se ha venido el tema de la pandemia y ha habido unas reducciones. Los escenarios han ido cambiando mes a mes. Es difícil tener una previsión que se ajuste a las condiciones que estamos viviendo o que nos permita realmente ser certeros en ella, pero lo que sí está claro es que el sector está desarrollando todo lo posible para comenzar esa recuperación y comenzarlo cuanto antes, ¿no? En esa línea, obviamente, cada uno de los mercados, hablamos pues mercado americano, mercado asiático, China, Japón o el mercado europeo, pues están abordando estrategias distintas. Y una de las estrategias que nosotros estamos abordando como mercado europeo, pues pasa realmente por la incorporación de los vehículos más medioambientalmente responsables o amigables, ¿no? Que son los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, en todas sus tipologías y eso está condicionando pues una serie de acciones. Por complementar esta foto, pues cuando vemos que también la variedad y la coexistencia de todo este tipo de soluciones, pues también va a tener una evolución distinta. ¿Por qué es importante resaltar esto de la evolución? Pues porque una de las preguntas o una de las dudas que rondan siempre a muchas de las empresas es para cuándo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo en el que todos los vehículos eran eléctricos o que todos los vehículos eran híbridos o qué pasa con los vehículos de combustión? Pues ahí el mensaje es que tenemos que ser cautos porque va a haber un periodo largo de una coexistencia de este tipo de tecnologías. Todas irán evolucionando y tendremos que ir adaptándonos a esa evolución de estas tecnologías e ir conociendo. Como datos relevantes, pues se espera aproximadamente, pues para el 2030 existe un equilibrio entre los niveles de producción de los vehículos eléctricos de batería puro y duro con vehículos de motor de combustión y funciones de microhibridación, ¿no? O sea, estamos teniendo presente que un horizonte donde ya esta apuesta puede ser determinante y clara, pues no está muy lejos, ¿no? Estamos hablando del 2028, 2029, 2030, aunque la apuesta es decidida y para ello ya se están lanzando ciertas condiciones de normativas y tal. Sin embargo, reiterar que la coexistencia de los vehículos van a existir y que esto, al ser un sector global, pues una cosa es la estrategia que estemos liderando desde Europa, pero otras son las estrategias que se estén liderando en otros mercados donde también tenemos presencia y participación. Pues si bien el panorama queremos transmitirlo como que tiene sus condiciones, pues en ese camino nos han aparecido otra serie de escollos, otra serie de aspectos, otra serie de barreras, pues que también nos obligan a considerar cómo va a ser ese escenario y aunque parece ser que cuando una vez que vamos avanzando ya lo tenemos todo visto, pues nunca deja de ser como el efecto de solamente la parte de arriba del iceberg, ¿no? Y en ese sentido, pues recordemos lo que nos está pasando en los últimos dos años, los problemas en la cadena de suministros, los aumentos de los costes logísticos, los aumentos en el coste de la energía, la escasez de ciertos materiales, de ciertos componentes, de ciertos productos o inclusive las propias tensiones geopolíticas que se están viviendo en el mundo, ¿no? Todas estas condiciones, todas estas situaciones, lo único que hacen es, pues, generar un poco más de dificultad a la apuesta, pero la apuesta de llegar a ese 2050 con una neutralidad tecnológica es clara. Solo tenemos un planeta y ese planeta requiere acciones claras. Bueno, pues en ese sentido debemos tener dos perspectivas. Una, la perspectiva que estamos haciendo desde los entornos industriales, pero también desde cómo estos sectores participan en ese entorno más global. En esa línea, en términos generales, seguro que esta foto será compartida por otros sectores, pero en concreto está muy enfocada al nuestro. Todo va a partir desde unas acciones muy orientadas a la investigación, al desarrollo, la ingeniería, la innovación, todo el concepto de estos nuevos productos, estas nuevas tecnologías, irá evolucionando a la incorporación de nuevos sistemas, nuevos componentes. Todo ello, como comentaba Ana en un inicio, intentando generar o permitir el desarrollo de cadenas de valor que den una respuesta desde lo local a lo global, pero que también nos permitan mantener la competitividad en Europa, siguiendo, integrando otras estrategias que ya veníamos haciendo en términos de fabricación digital y fabricación inteligente. Todo ello va a derivar en nuevos modelos de movilidad, nuevos servicios asociados a la movilidad, pero también servicios muy orientados al usuario, porque todo empieza a centrarse cada vez más en el usuario como el elemento diferenciador a la hora de establecer las evoluciones y las acciones, sobre todo cuando estamos intentando pasar a una economía orientada al usuario, pero sobre todo sostenible y neutral. Pero es aquí donde también vamos a poner fuerza, y lo pongo en el último punto, porque al final es el vínculo desde el inicio, en esa concepción de las ideas, de la investigación, el desarrollo y la ingeniería, hasta también la recuperación y el reciclado. Son estos dos aspectos los que están muy vinculados, porque tenemos que pensar de qué manera vamos a producir los nuevos componentes, los nuevos sistemas, los nuevos servicios, y de qué forma vamos a vincularlos a esa neutralidad. Y es aquí donde hacemos un poco el zoom y el reconocimiento a que decíamos, en ese entorno de incertidumbre, en esas situaciones de complejidad, pues están realizando acciones muy importantes, y en concreto nos gustaría resaltar las acciones que se desarrollan desde el gobierno vasco y desde IOVE, para dotarnos de esas hojas de ruta, de esos patrones de referencia, de esas ideas que nos permitan, tanto a los agentes sectoriales como a las propias empresas, intentar vincularnos en una hoja de ruta, vincularnos en una serie de acciones que nos permitan avanzar y mejorar esa línea y esa competitividad. En esa línea nosotros lo que queremos resaltar es cómo estas estrategias van desde la extracción de los recursos, desde la identificación de esas materias primas hasta su reutilización, reciclaje y recuperación, pero considerando en todo momento las cadenas de valor. Ya nos adelantaban a que son unos trabajos que están próximos a publicarse en abierto y que nos van a permitir, sobre todo, empezar a desplegar acciones conjuntas en modelos de cooperación y colaboración que desde el clúster entendemos que van a ser parte importante o parte de la fórmula para conseguir ese éxito. En esa línea, otra de las preguntas que también nos surge, pero ya se están haciendo cosas a nivel europeo y la respuesta es sí. Y aquí unos cuantos ejemplos de los fabricantes. ¿Por qué de los fabricantes? Porque son ellos los que terminan también trasladando a las empresas, al resto de la cadena de valor, sus exigencias y sus necesidades. Mismas que si nosotros somos capaces de conocer, vamos a ser también capaces de responder o de adelantarnos o al menos de prepararnos para que cuando nos lleguen, estar en la línea y poder mejorar esa competitividad o ocupar esas posiciones referentes a la hora de poder suministrar. Si ponemos, por ejemplo, el caso de Renault, pues Renault ya tiene una fábrica dedicada a todo el tema de la movilidad desde el enfoque de la economía circular, ¿no? Inclusive ellos se plantean unos objetivos todavía un poco más alentadores, hablando de 2040. El caso de Volkswagen, un grupo más grande, pues sí que tiene un objetivo a 2050, pero también ya está pensando en todo el tema que tiene que ver con las baterías, pensando en el vehículo eléctrico, ¿no? Al final las baterías son elementos que están fabricados con materiales que son escasos en Europa y que dependen de otros mercados. ¿Dónde pasa parte del éxito o parte de la sostenibilidad de este tipo de elementos? Pues en ser capaces de reciclar y recuperar el máximo posible de este tipo de materiales. Pero en esa misma línea también podemos resaltar las acciones de Jaguar Land Rover, de Daimler, de Volvo, de BMW. Está claro que todos los fabricantes tienen una apuesta decidida, que todo ello se va a trasladar aguas abajo en las cadenas de valor y que tenemos que desarrollar estrategias y acciones que nos permitan estar preparados, dar una respuesta, pero manteniendo la competitividad que necesitamos pensando y centrando todo en las personas y en el entorno de la región. Es así, pues, que dentro de las conclusiones o las acciones que nosotros podemos ver en clave cluster y en clave sector, pero también en clave país, y me refiero en este caso a las acciones que desarrollamos desde Euskadi, pues nosotros solemos tener ocho puntos, ¿no? Aquí hay siete, porque el octavo es el que siempre llevamos y siempre promovemos como la colaboración y la cooperación entre los agentes. Pero para ello, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que creemos que se debe seguir promoviendo para garantizar esta estrategia de la neutralidad? Uno, garantizar, obviamente, la resistencia de las cadenas de suministros. Y esto tiene que ver tanto con materias primas, estratégicas, críticas, pero sobre todo también con la interlocución y la vinculación que va a existir entre ellos. Tenemos que pasar de un abastecimiento local a una transición verde, de un tema de una industria preocupada por el medio ambiente, pero también por los trabajadores, ¿no? No podemos desvincular ambos elementos. Obviamente, desde un enfoque de movilidad, pues habrá que promover la creación de infraestructuras tanto de recarga como del suministro de combustibles cada vez más orientados a ese vehículo, vehículo más verde, ¿no? Por último, ahí tenemos más vinculación a todo lo nuevo, que es el tema digital, a las relaciones que existen entre las nuevas cadenas de valor, entre los nuevos servicios de movilidad, las competencias, la formación de las personas para dar respuesta a todo el reto, pero sobre todo tenemos que pensar en lo que el sector y la industria requiere y para eso tenemos que mirar un poco hacia adelante, empezar a desarrollar esas soluciones y sobre todo que estas soluciones nos permitan vincular cada vez más a las cadenas de valor. Y aquí pues cerramos reconociendo que hay un grupo ya de empresas trabajando en el sector, en el tema de la economía circular, en el tema de la neutralidad y sobre todo que estas empresas siempre están abiertas a compartir esas experiencias mismas que queremos aprovechar, promover y sobre todo vincular a otras empresas que aún no lo están haciendo. Y aquí paro cumpliendo, espero el tiempo de los diez minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Me ha visitado la cámara y no la puedo poner, si no os importa. Ya está. Vale, pues fenomenal, Ricardo. Muchísimas gracias porque además te has ajustado muy bien al tiempo. Doy paso ahora a Olatz desde Mafex. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero lo mismo. Muchas gracias por invitarnos. Voy a proceder a compartir la pantalla a ver si no tenemos problemas y así empiezo con mi exposición. Te veo bien Olatz, es que rica es. Vale, muy bien. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este Costaguna. La verdad es que me ha venido muy bien que Ricardo estuviera antes porque sí es cierto que ya he comentado muchos retos que compartimos en el sector ferroviario. La verdad es que he hablado ya de movilidad, de digitalización, de escasez de recursos y creo que ya nos ha hecho un avance a muchos de los retos que compartimos nosotros. Para la gente que no nos conoce voy a explicaros un poco brevemente lo que es Mafex. Mafex es una asociación ferroviaria y es clase también del País Vasco y a su vez también estamos en una red de clústeres que se llama ERCI en Europa, de todos los clústeres europeos del sector ferroviario y ya la verdad es que venimos viendo que pues estos son materias que son fundamentales, que hay muchos proyectos de ecoinnovación y como decía Ana, pues la verdad es que vemos que hay muchas líneas de financiación en esta materia. Nosotros, de hecho, la verdad es que aunque Mafex nació con una vocación pues para ayudar a las empresas en su internacionalización, ahora los servicios han avanzado y tenemos otra cartera y desde mi área que es la de innovación hacemos muchas veces de palanca para promover proyectos junto con las empresas y la verdad es que esta línea nos parece muy interesante. Dicho esto, me gustaría empezar mi intervención dando algunos datos, algunos datos estadísticos de concretamente el ferrocarril. Yo me voy a enfocar mucho en el ferrocarril y en casos prácticos si os parece bien. Entonces, bueno, nosotros tenemos la convención de que el ferrocarril es un elemento clave en esta carrera de la movilidad y movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Pero bueno, los datos lo indican algunas partes positivas y negativas. Por un lado, bueno, lo voy a leer textualmente. El ferrocarril representa el 25% de las emisiones de CO2, mueve el 8% de los pasajeros del mundo y el 10% de las mercancías del mundo. Solo representa el 3% de la energía consumida por el transporte y requiere 12 veces menos energía y emite entre 7 y 11 veces menos casas de centro y permadero por pasajero y por kilómetro que los vehículos privados y los aviones. Dicho esto, vemos que realmente la parte buena es que efectivamente es una evidencia clara que el ferrocarril es el medio de transporte más sostenible gracias a la eficiencia intrínseca del transporte ferrodiario. Creemos que además toda la reducción de energía etcétera en materia que se va a funcionar en los próximos años todavía va a contribuir más a este dato pero sin embargo tenemos la mala noticia de que únicamente el 8% de los pasajeros utilizan el ferrocarril y el 10% de las mercancías se suben al tren por así decirlo. Entonces sí que vemos que aquí tendríamos lamentablemente no son unas cifras buenas y aquí hay un potencial que podríamos utilizar por lo menos en esta vertiente ecológica. Para seguir con los retos del sector me voy a apoyar en un informe que se creó en 2021 pero ya venía haciéndose con un estudio anterior a dos años. Es un informe que es de la Unión Internacional de Ferrocarriles y en este informe han colaborado 80 expertos 19 partes interesadas y 35 países del mundo. O sea que como veis es un informe de peso fundado y que representa al sector. Y este informe lo que quiere es recoger buenas prácticas de casos de la Unión Europea que sirvan para el sector que además son casos fundados y probados. Entonces antes de nada me gustaría hacer un hincapié en los antecedentes. Fijaros ya cuando se hizo este informe lo que se hablaba o cuando los antecedentes era el contexto en el que se hizo el informe es en la previsible escasez futura de los recursos naturales necesarios para las empresas ferroviarias así como el aumento de los precios y esto venía a motivar o venía a pensar que podía generar un cambio en los modelos comerciales tradicionales y irnos a unos modelos de negocio que fueran más favorables con la gestión de residuos los flujos de los residuos y la vida útil de los materiales claro esto estamos hablando que este informe se publicó en 2021 pero que ya tenía un preámbulo de los dos años anteriores entonces fijaros con todo esto que está surgiendo que ya ha adelantado Ricardo Hacicae hemos tenido la pandemia empezamos el año con una crisis bueno con una crisis en el tema logístico luego además vino la guerra de Ucrania ahora estamos con la inflación de los precios pues la verdad es que a mí me genera una duda una incertidumbre creo que todos creemos que estos cambios cada vez son más rápidos y que todas estas cuestiones políticas y no políticas que están surgiendo van a generar que estos cambios vayan cada vez más rápido entonces ya es un reto ya pensar con este modelo de negocio cambiante bueno el informe el objetivo del informe es ayudar a las empresas a anticiparse a futuros de gas abastecimientos y a esos aumentos de los precios y reducir el impacto ambiental dicho esto me gustaría entrar en materia el informe tiene cuatro ejes de actuación sobre todo porque digamos que tenemos cuatro 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 categorías la primera sería en cuanto a los materiales la logística del tratamiento de materiales los materiales para las vías y material rodante que es un poco lo más importante digamos del sector ferroviario y luego el material de apoyo que yo creo que esto sí que tiene mucho que ver con otros sectores voy a empezar por el primero por la logística de tratamientos de materiales aquí como os decía la guía da buenas prácticas entonces vamos a contar casos reales el primer caso es el de ProRail es el dueño de las infraestructuras ferroviares de Países Bajos y aquí se incluye un concepto que a mí me parece interesante que es en el tema de logística el tamaño de mercado claro aquí Holanda digamos no tiene un mercado igual a Francia o Alemania entonces ProRail lo que sugería era crear un mercado común para que todas las piezas que se puedan bueno que las piezas se pueden compartir que puedan contrapartirse entre los entre los países sobre todo piezas pequeñas y caras que son las más difíciles de reutilizar reciclar etcétera y entonces para eso sí que es importante también otro concepto que es la normalización de estos elementos para intercambiar entre países porque la verdad es que porque una traviesa que se utiliza en Holanda no se puede utilizar en Alemania entonces por un lado tenemos el reto de pensemos en un mercado común pero también pensemos en la normalización de esos productos segundo ejemplo esto SNCP es una es la infraestructura la de una infraestructura francesa en este caso es un caso francés y en este caso también incluye otro concepto que a mí me parece importante que es la localización cuando hablamos de bueno de realizar un inventario para que aquellos productos que se vayan a reutilizar o se vayan a reciclar o se vayan a compartir los productos reutilizables digamos que el proyecto donante tiene que identificarse con ese tiene que ver dónde está ese proyecto receptor para que sean geográficamente próximos porque de esta manera pues bueno contribuimos también a que se utilice menos transporte y evidentemente a ahorrar todos los recursos entonces otro otro de los conceptos que nos parece inventante la localización y ese inventario previo de los productos pasamos a la segunda a la segunda línea de actuación la segunda categoría que es los materiales para las vías realmente aquí bueno nosotros en el sector ferroviario tenemos bueno bastantes componentes que vienen de acero bueno de materias primas que se van a acabar y que son realmente importantes por un lado pues balastos traviesas raíles hay un montón de materiales que se podrían reutilizar en este caso por ejemplo os traía el primer ejemplo de Alemania de Delchebank esto es lo que hacen es reutilizar esos balastos al final el grano se puede reutilizar se clasifican y se venden para ser reciclados en otros lugares como por ejemplo podría ser como áridos en la construcción de carreteras y la grava también se procesa en formación y en capas de protección contra las heladas entonces bueno pues se podría dar un segundo uso tenemos otro ejemplo Traffic Perfect esto es una bueno la red de infraestructura sueca en este caso también fijaros es importante muchas veces que el tractor sea la propia administración pública para que ellos digamos ejecuten estos proyectos desde el inicio y puedan así lanzarlo al sector privado que sean los primeros los pioneros digamos que muchas veces con las normativas lamentablemente pues si en una normativa sale en una licitación pues eso sirve de tractor agua hacia abajo para todas las empresas que vienen después y esto es lo que surgió en Suecia ellos ellos exigían en unas clases de licitación que el proyecto tuviera una reducción de un 20% de las emisiones durante un periodo durante 18 2022 pero la licitación no indicaba explícitamente cómo se tenía que conseguir ese objetivo se podía a través de cementos ecológicos áridos reciclados o unas rutas de transportes más cortas pero no se indicaba cómo tenía que ejecutarse y sin embargo los resultados fueron realmente buenos los resultados preliminares muestran que un 26% se lograron un 26% de reducciones de las emisiones de CO2 y una reducción de 14% de los costes y desde entonces lo que están haciendo es aquellos presupuestos aquellas licitaciones que tienen un presupuesto superior a 5 millones de euros ya se solicitan este tipo de cláusulas ecológicas por así decirlo entonces este sería otro de los campos de actuación bien pasamos a material rodante bueno en este caso material rodante y todas las partes digamos de un tren que podría reutilizarse una vez que ya está envejecido entonces bueno aquí desde luego el informe indica pues un montón de materiales que se pueden utilizar como por ejemplo que se llaman bolsas de playa con fundas de asientos de trenes pero bueno un montón de materiales que podrían utilizarse pero sin embargo a mí aquí me gustaría hacer un capi a la industria española la industria española en este caso ya ha conseguido que los trenes sean reciclables en un 95% frente al 87% de hace una década y recuperables al 97% y sobre todo hay dos hay un eje que para mí es importante es un reto que es el ecodiseño en material rodante el ecodiseño perdón es fundamental digamos es un factor muy importante ¿no? sobre todo en dos se están trabajando en dos líneas la primera la primera es el peso el peso que tiene un papel muy importante en el ferrocarril porque cuanto más reduzcamos el peso pues más energía ahorraremos y segundo el sonido el sonido se está trabajando desde una vertiente de sonido exterior y otra desde el sonido interior del ferrocarril desde el sonido exterior pues los sistemas de frenado eléctrico hasta la detención completa de los trenes porque esto puede permitir la recuperación plena de la energía de frenado y unas emisiones menores de polvo y de ruido y luego desde luego que el interior del vagón pues porque eso con unos materiales que generen un mejor aislamiento pues desde luego que podemos contribuir a un confort mayor para el pasajero entonces la verdad es que el ecodiseño en esta vertiente es fundamental y luego ya como os decía los materiales de apoyo pues bueno aquí sobre todo yo creo que todo el sector tiene una convicción de que hay que eliminar el plástico de un solo uso y un ejemplo de ellos es la irlandesa Iris Rail que abandonó los billetes trilaminados aquí no es tanto digamos el ejemplo para mí lo importante es que estas empresas son generalmente las empresas del ferrocarril son grandes empresas entonces cualquier actividad que ellos cualquier iniciativa actividad que salga de estas empresas pues impactos muy muy grande entonces en uno de los casos pues sería este entonces dicho esto la verdad es que yo me he enfocado mucho a Europa y ejemplos europeos pero sí que me gustaría indicaros dos ejemplos de la casa por así decirlo uno por ejemplo es del socio este es el socio de Macex que es Amurio Ferrocarril para que veáis que aquí también se hacen muchas cosas es el proyecto Viarcom Visciclatuaria Compost que tiene bueno tiene apoyo por parte del gobierno vasco y además el centro tecnológico que les ayuda o que está subcontratado es Tecnalia entonces Amurio lo que hace es regenera la arena de fundición en composta agrícola esto para qué pues para utilizarse por ejemplo en fertilizantes agrícolas o si no en materiales de relleno que tienen un alto valor añadido en las instalaciones de geotermia entonces bueno pues es un ejemplo real y luego por nuestra parte hace un par de meses bueno al hilo de lo que ha dicho Ana que creo que es muy importante también hicimos un foro de finanzas sostenibles y como ha dicho Ana esto también repercute en nuestro sector importantemente la verdad es que ya hay clientes de este sector ferroviario que bueno que ya incluyen cada vez más criterios de sostenibilidad en sus estrategias y es muy importante en nuestras relaciones con los proveedores y clientes entonces ya no solo bueno pues evidentemente es importante como la taxonomía financiera etcétera que incluye a Ana pero para mí lo más importante es que ya estamos hablando de que la sostenibilidad es un factor de competitividad es decir que ya hay que incluir incluirlo como un factor propio en las empresas y que además bueno tenemos que generar datos que esto también es importante y que sobre todo en nuestro sector es un tema crucial que sean contrastables ¿no? métricas que sean estándar para que todos hablemos el mismo idioma tanto los inversores como las empresas y dicho esto pues muchísimas gracias por escucharme creo que bueno mi intervención ha sido sobre todo mostrar ejemplos prácticos y espero que haya sido de interés para vosotros y ojalá que contribuyamos a que más empresas sumen a estas iniciativas porque son económicamente viables Ricasco Latch ese es el objetivo que tenemos hoy animar a otras empresas que vean que que el reto ya está sobre la mesa y que ya hay empresas que ya están trabajando con ellos y que se animen también a trabajar es que Ricasco tú también lo has dicho muy bien uno de los objetivos que tiene Europa fundamentalmente es hablar armonizar hablar el mismo idioma entre todos para que todos entendamos las mismas cosas y podamos comparar ese es un poco el objetivo muy bien pues muchísimas gracias y a continuación doy paso a Ramiro Fernández del Cluster de Movilidad y Logística ¿Se me oye? Sí, perfecto es que Ricasco Un angustio hoy muchas gracias a IOVE por invitarnos al Cluster a participar en este Costeguna y voy a compartir la presentación se ve bien, ¿verdad? Aquí la pantalla completa Vale nada, lo primero quería presentar brevemente al Cluster seguido de un poco mirar el escenario que se está moviendo y continuar y para finalizar las acciones y proyectos relacionados con la economía circular en la que participa el Cluster El Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi es una asociación privada sin ánimo de lucro que se creó en el 2005 y su objetivo es favorecer la competitividad de sus socios y empresas y agentes del País Vasco que trabajan en logística y movilidad y las tecnologías que dan servicio y somos especialmente activos en proyectos de innovación Estos son los grandes números de los asociados del Cluster representan el 15% del PIB de Euskadi La inversión en I+, C+, I es muy importante se sitúa en un 3,3% ya supera el medio de Euskadi de un 2,1% y ha alcanzado y supera brevemente el objetivo marcado por la Unión Europea del 3% La facturación La facturación de nuestros socios supone prácticamente un tercio del total de la facturación internacional y los socios aportan un 7,2% del total de empleos de Euskadi suma más de 57.000 empleados y aquí vemos un poco la imagen de nuestros asociados actualmente somos 111 socios dentro de ellos se encuentran operadores de mercancías y personas proveedores de productos en muchos casos son de software de sensórica así como servicios no logísticos administraciones públicas centros tecnológicos y centros de formación de ámbito logístico tenemos empresas que desarrollan producto pero principalmente tenemos empresas que desarrollan servicios y aquí es donde voy a poner el foco por nuestra parte en estas empresas de servicios porque acercar al sector conceptos relacionados con la economía circular no es tarea fácil ya que en un principio estas empresas no se sienten identificados con ello aquí un poquito el escenario que bueno ya lo ha explicado Ana también lo hemos recogido del informe de Iove nos enfrentamos a un escenario que pone el foco en una normativa que incide en la sostenibilidad ambiental a tres niveles tanto europeo con ese pacto verde europeo que antes ha explicado Ana estatal por ejemplo con esa estrategia de España circular 2030 también autonómico aquí en Euskadi con esa estrategia de economía circular 2030 y bueno como también ha explicado no solo tenemos esa normativa sino que los stakeholders que rodean la empresa así como la sociedad en general tienen la involucración de las empresas en el compromiso medioambiental aquí hemos señalado unos drivers de mercado donde encontraríamos por ejemplo los sistemas reputacionales estos índices de sostenibilidad que son índices bursátiles que miden el compromiso de la empresa con el medioambiente también los compromisos voluntarios se basan en colaboraciones entre organizaciones para promover las mejoras ambientales que se fijan muchas veces objetivos incluso más ambiciosos que los que fija la propia legislación aquí por ejemplo se podría ver la organización de logística inversa estas también están las compras y contratación verde ya sea siguiendo criterios de economía circular a la hora de realizar tanto compras públicas como compras privadas y luego también se han creado sistemas de evaluación de proveedores que son instrumentos y metodologías desarrolladas por organizaciones independientes para evaluar a los proveedores en términos ambientales visto un poquito ese escenario nosotros desde el clúster de movilidad y logística de Euskadi entendemos que es imprescindible sembrar la cultura de la economía circular en todas las empresas aunque la metodología está especialmente enfocada en los productos las empresas que ofrecen servicios también deben seguir estos parámetros ya que están en manos de todos y de todas hacer que nuestras actividades sean menos contaminantes además esta práctica hará que nuestras empresas sean más competitivas y puedan adaptarse a las necesidades o exigencias del mercado y la sociedad entendemos que las empresas que no hagan estos movimientos tienen un alto riesgo de que sus productos o servicios queden obsoletos por nuestra parte por parte del clúster para poder asesorar a nuestros socios también primeramente hemos tenido que hacer un trabajo de aprendizaje para poder concretar cómo se aplica en nuestro sector los conceptos relacionados ya puede ser con la economía circular el ecodiseño la huella ambiental la huella de carbono dentro del producto servicio organizacional también la declaración ambiental el ciclo de producto así pues desde el año 2016 hemos participado en el grupo de tracción del PASC Eco Design Center que está liderado por IOVE e instamos a realizar este informe que veis en la imagen el informe de vigilancia y competitividad ambiental para poder ayudar a nuestras empresas de servicios a trabajar en economía circular y en ecodiseño la puesta en marcha de una economía circular frente a una línea supone una mayor circulación de los productos y componentes del informe anteriormente mencionado se han sacado estas siguientes conclusiones estamos ante una cadena de suministro circular que existe en estas plataformas colaborativas la importancia de la extensión de la vida del producto de alargar esa extensión de la vida del producto obviamente con una recuperación y reciclaje que sean cada vez más eficientes y también la importancia de tratar el producto como servicio esa servilización de los productos que dejen cambiar ese concepto de tener en propiedad el producto sino de pagar por el servicio como puede estar pasando ya con los rentings en los coches pero se está cada vez ampliando más a diferentes productos y servicios esto significa que solamente se puede llevar a cabo una economía circular si se cuenta con una gestión transparente de la logística de estas cadenas de suministro de este informe que señaló antes se desprende que estas cadenas de suministro cada vez son más complejas porque tienen una mayor circulación de productos y componentes requieren mayor requerimientos de trazabilidad mayor control de datos mayor requerimiento de información y aumento de la sensórica en conclusión no se puede tener una industria conectada sin tener en cuenta el movimiento de las mercancías la logística es transversal a todos los sectores y debe ir de la mano de la economía circular y ya para finalizar quería mostrar los dos proyectos que recientemente hemos estado participando en el plaster por un lado tenemos el proyecto ITMOIN que está financiado por la diputación foral de Guipúzcoa y liderado por la universidad de Mondragón junto con nosotros el clúster de movilidad y logística de Euskadi el clúster a clima y el clúster Gaia cuyo objetivo ha sido desarrollar un modelo de indicadores que permita integrar la economía circular en la organización y sus áreas o departamentos en este mismo estudio que ha finalizado en el mes de junio desde el clúster y por parte de los asociados que han participado en las diferentes actividades hemos trasladado la necesidad de incluir entre estos indicadores aquellos más relacionados a empresas de servicios ya sean operadores de viajeros y operadores de mercancías empresas de gran distribución entre otros es decir nos hemos enfocado en las empresas de servicio para darle este empuje digamos y ese segundo proyecto son las siglas un poco raro pero bueno es el proyecto de cálculo de la huella ambiental corporativa y de carbono en pymes del sector de movilidad y logística y creación de herramientas ad hoc este es un proyecto que está englobado bajo el marco del programa de ayudas pymes circular 2021 que impulsa IOVE y antes ha comentado Ana y tiene como objetivo crear una herramienta de cálculo de huella ambiental de la organización y su manual de usuario válido para los asociados del clúster por lo tanto esta herramienta de cálculo va a tener en cuenta las características de las empresas de servicios que son en su mayoría empresas de transporte y actualmente están participando en el proyecto ocho pymes asociadas al clúster y eso ha sido todo ahí está he dejado mi correo y nada otra vez más agradecerte la participación y cualquier cosita ahí está en mi correo y me pueden contactar Es que ricasco Ramírez ha sido un placer efectivamente es necesario es una obligación tener en cuenta los servicios y además una de las estrategias relacionadas con la economía circular precisamente es esa es dirigirnos hacia la servitización de determinados productos aportando mayor valor añadido y desmaterializando los productos muchísimas gracias a continuación vamos a dar paso a la mesa redonda también Ramiro ha mencionado el básico design center que es una alianza de colaboración pública privada entre el gobierno vasco y 16 grandes empresas de diferentes sectores de Euskadi contamos hoy con la participación de cuatro de ellas Gorka Michelena de Huesco Alfonso Muño de Eroski Iñigo Loizaga de Cia Automotiv y Lucía Sánchez desde BATS y lo que nos gustaría es establecer una ronda una mesa redonda en la que nos comenten desde estas grandes empresas hemos hablado un poco desde la teoría desde lo que se está trabajando en Europa hemos visto también como los sectores están ya incorporando todas estas iniciativas pero nos gustaría también conocer de primera mano cuál es el día a día de las empresas en toda esta materia de economía circular descarbonización enfoque ciclo de vida huellas información ambiental etcétera y me gustaría trasladaros dos preguntas la primera de ellas cuáles son los retos ambientales que consideráis más relevantes al corto y medio plazo pero insisto desde el día a día de una empresa y cuáles son las líneas de trabajo que ya estáis desarrollando Gorka Michelena desde Uvesco por favor de uno de Neri es que te casco por la invitación bueno la verdad es que nosotros estamos trabajando en múltiples líneas en temas ambientales pero bueno yo me quiero centrar en la movilidad estamos trabajando residuos cero estamos trabajando digitalización básico design estamos en múltiples foros pero creo que el reto que nos están planteando y que tratamos de ser un foro de movilidad en el cual tenemos que atacar más allá la descarburización vale a ese respecto llevamos mucho tiempo trabajando en ello de hecho nos acaban de conceder en el lean and green las tres estrellas hemos sido de las primeras empresas de España la verdad es que ha sido un puntazo hablando bien y en esa línea en el día a día ¿cómo extrapolamos? nosotros lo hemos conseguido de varias maneras hemos conseguido el alcance 1 y el alcance 2 hemos medido esas dos tenemos que ir a por el alcance 3 pero el alcance 1 ha sido mejorando mucho en otros flujos el alcance 2 pues mediante la energía es sostenible hemos llegado a un acuerdo con un con un tema eólico y demás bueno el solar entonces la verdad es que nos está saliendo ya a un buen precio que es lo importante ahora mismo entonces ha sido una ventaja competitiva muy muy fuerte ¿no? pero ¿qué estamos haciendo? pues por ejemplo acabamos de probar el camión eléctrico puro estamos probando camiones híbridos sinceramente decepcionantes por el momento están siendo muy decepcionantes ¿no? nos limitan muchísimo son carísimos y claro si yo tengo un camión que me puedo hacer 200 kilómetros y ese camión yo necesito que haga 500.000 al día pues tengo un problema tengo un problema de sostenibilidad económica ¿no? entonces en esa línea no estamos demasiado satisfechos con la tecnología creo que estamos la legislación va más rápido que la tecnología ahora mismo y no estamos consiguiendo llegar a ese punto de equilibrio por otro lado llevamos más de 10 años desde que metimos el primer vehículo eléctrico en el reparto a domicilio de hecho fue en el 2010 no sé si fuimos los primeros no tengo ni idea pero bueno aquella experiencia fue un desastre muy bonito marketing y en la mente hablando pero fue un desastre pero hoy en día estamos teniendo muchísimos problemas ¿no? nosotros nos hemos fijado tener no te voy a decir el 100% de la flota eléctrica en el reparto de domicilio que es más sencillo porque sí que es verdad que como somos supermercados locales digamos que las distancias son muy cortas y con 200 kilómetros de autonomía puedo llegar sí que son caros pero es que encima estoy teniendo dos problemas muy gordos este año por un lado tengo que las furgonetas no me las entregan de hecho la última tenía un plazo casi de un año y los cargadores eléctricos tengo de promedio por instalación que yo pido a mi partner de cargadores eléctricos 11 meses de hecho los primeros que he pedido me están tardando 15 meses entonces ahí también la tecnología no está yendo a la línea de la necesidad entonces estamos un poco sorprendidos a ese respecto ¿no? y todo esto ¿para qué? pues la descarbonización ¿para qué? pues al final vamos a tener que compensar llegaremos a un momento en el cual sí se puede mejorar 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 pero algo a ver por lo tanto también estamos pensando en esa línea ¿no? cómo hacer una compensación lógica lógica claro es que del 100% también ¿de qué estamos hablando? de cifras mareantes estamos hablando que al final quieras que no pues pues es muchísimo dinero es muchísimo dinero y buscar estrategias compensatorias además que no es por nada pero solamente vía talonario que sí se visualiza un impuesto en un futuro no muy lejano pues cuesta ¿no? y por último pues nosotros en la medida que podemos y tenemos la estrategia de proveedor local sí que queremos ayudar a nuestros proveedores locales a calcular su huella ¿vale? que nos parece importante echarles un cable y yo en eso animo a todas las empresas obviamente ¿vale? y hasta aquí muy bien es que ricasco Gorka doy la palabra a Alfonso Muñoz de Eroski la misma pregunta ¿cuáles son los retos a los que estáis enfrentando? ¿cuáles son las líneas de trabajo que estáis poniendo en marcha? Le dieron a Ana y le dieron a todos los invitados bueno pues lo primero agradecer a la participación en este evento y bueno desde Eroski estamos concentrados en cumplir de alguna manera esa hoja de ruta estratégica y repito estratégica porque lo hemos elevado a ese nivel para todo lo que significa la descarbonización y el cumplimiento de las formativas ambientales ¿vale? también decir como que bueno Eroski forma parte de ese conjunto de empresas que lidera el proyecto Lean and Green que están especialmente dirigidos a reducir todas las emisiones ¿no? nuestro objetivo es reducir un 25% las emisiones en el 2025 no tenemos tres estrellas pero si tenemos la primera que no tiene en 2021 que bueno que bueno que también estamos trabajando en las siguientes bueno Sobre Eroski decir que también tiene la facilidad que actúa todo el ciclo de vida de la actividad ¿no? o sea podemos trabajar nosotros desde los proveedores desde nuestras instalaciones podemos trabajar desde nuestras tiendas desde todos nuestros procesos transporte incluido y desde el consumidor ¿no? formando y sensibilizando un poquito al consumidor en ese sentido con los proveedores trabajamos mucho en la reducción de los kilómetros ¿no? es decir cómo podemos hacer menos que milómetros para que sus productos lleguen a nuestras plataformas logísticas también trabajamos con ellos toda la parte de envases más ecoliseñados también y cómo podemos transportar de una forma más eficiente esos productos hasta nuestras plataformas logísticas ¿no? dándoles nuestros productos o nuestras opciones de envase para llegar a nuestras tiendas en cuanto a las plataformas logísticas bueno recientemente hemos inaugurado en los últimos años tres plataformas logísticas dos de ellas que tienen la certificación legal que son edificios completamente sostenibles es una certificación que no solo es por el mirar varias variables sino por uno cómo está construido y cómo debe deficientarse a los materiales que utiliza etcétera ¿no? todo esto lo trabajamos con nuestras ingenierías con las empresas de servicio de frío etcétera en cuanto al transporte pues trabajamos mucho con esas trabajamos normalmente con operadores logísticos o empresas de transporte y lo que hacemos es de alguna forma controlar la aguilla de carbono para que vaya reduciendo controlamos intentamos hacer los menos viajes en vacío y optimizar el llenado de esas rutas incluso yendo nosotros a recoger alguno de los sitios y digamos que desde el punto de venta y desde el consumidor también estamos trabajando mucho en todo lo que es residuos cero y toda la cuestión de residuos más con las nuevas normativas que entran en vigor recientemente principalmente las de corto plato son todo el tema de tasas y todo el tema de todo el residuo orgánico ya veníamos trabajando los residuos de plástico y de cartón y de madera pero ahora ya estamos hablando que más allá de las donaciones o todo lo que sea de estilo juguetes que ya hacíamos con algunas organizaciones todo lo que es orgánico de alguna forma hay que reciclarlo bueno pues en ese sentido trabajando todas esas líneas trabajando también en cómo aprovechar la tecnología que nos brinda hoy muchos avances creo que esto que estamos hablando de que el incremento de las materias climas la inflación pues nos hace dificultar pero también nos hace ser mucho más engeniosos al final que el precio de kilovatio nos hace pensar en que tenemos que poner otras tecnologías para ser mucho más eficientes en el consumo entonces bueno desde ahí seguir con esta baja de ruta objetivo 2050 mutualidad cero y bueno a ver si en 2025 logramos ese 25% muy bien es que ricasco pues nada cambiamos de sector y doy paso a Iñigo Loizaga de CIE Automotive automoción completamente distinto Iñigo por favor hola muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí presentes bueno a la pregunta que nos hacíais del reto ¿no? donde vemos el reto pues el reto está en alcanzar el objetivo que nos hemos planteado entre todos está claro que Europa ya ha anunciado que tenemos que ser neutrales para el 2050 esto para nosotros evidentemente es el objetivo y el cómo llegar allí es el mayor reto nosotros llevamos ya bastantes años realizando diferentes actuaciones algunas de ellas en colaboración con IOVE a través del Baseco Design Center y demás desde hace años en el que nos habéis ayudado mucho en toda esta transición ya llevamos tiempo calculando pues la nuestro Scope 1 nuestro Scope 2 el Scope 3 estamos intentando mejorar la manera que tenemos de medir una vez de que empiezas a medir pues ya tus objetivos que te pongas de reducción ya empiezan a parecer más robustos y tienen bueno tienen otro recorrido vamos a decir todos estos objetivos pero siendo esto todo importante y unos pasos que nos han llevado años vamos a ser honestos no es el mayor reto para nosotros el mayor reto es alcanzar esa neutralidad y bueno yo creo que esto nos da también una oportunidad de transmitir a todos los que están en nuestro sector el gran reto que supone esto ¿vale? porque como bien han dicho algunos de nuestros compañeros claro tú empiezas a reducir empiezas a reducir pero neutral es neutral cero es cero cero no es un 20% menos 20 no es un 50% cero no es un 50% menos cero es cero entonces está claro que los como suele ser en automoción ya los grandes los OEM los fabricantes ya se han puesto ese reto y encima reduciendo los tiempos estamos hablando de que hay muchos que están hablando de alcanzar la neutralidad hacia el 2040 bueno como decimos nosotros ya hemos hecho nuestro análisis completo de scope 1 scope 2 y scope 3 y nos damos cuenta que en cuya de carbono el 90% de nuestro impacto está en nuestros proveedores en toda la cadena de suministro como decía un antiguo compañero mío si es que los OEMs con un destornillador y un kilovatio montan un coche o sea está claro que eso simplificando mucho porque hacen bastantes más operaciones en casa pero bueno que al fin y al cabo si no nos descarbonizamos toda la cadena de suministro no vamos a llegar a ningún lado y como ellos ya han alcanzado esos objetivos la presión va a venir hacia nosotros de una manera importante entonces el objetivo que también lo han señalado el reto perdón que lo han señalado mis compañeros de mesa es bueno y ahora como logro la descarbonización a la vez cumplo con la legislación tal y como va viniendo me surto de una tecnología que todavía no existe y cumplo con los costes que me exige el proceso esto es el gran reto ahora mismo es la gran paradoja quiero decir porque bueno hemos visto los ejemplos que ponía alguno de los compañeros es que no tengo la tecnología quiero decir nosotros inyectamos aluminio estampamos metales inyectamos plástico ahora mis clientes en los cuadernos de carga de la inyección de plástico no me no me permiten meter más de un 15 un 20% de material reciclado pero por el cuaderno de cargas entonces ¿cómo vamos a ser neutrales si los materiales no están pensados para eso? entonces aquí hay una reflexión muy grande para todos los que estamos aquí del sector de automoción y es que el 2050 parece muy largo algunos ya nos lo han recortado porque nuestros OEMs ya han puesto el 2040 de por medio y tenemos que empezar a colaborar y tenemos que empezar a pensar a plantear un plan de acciones muy clarito de cómo vamos a llegar y dónde están las barreras la más fácil es bueno la más fácil que tiene también sus mil derivadas bueno pues voy a empezar a comprar energía verde o voy a poner placas solares o voy a hacer algo bien bueno ese será uno de los primeros puntos que tendremos que poner todos en nuestra en nuestro plan de acciones a 2040 2050 primero todos sabemos cómo está ahora mismo automoción en cuanto a presión de costes pues no sé si comprar energía verde pues igual te sale lo mismo igual te supone un 2% de incremento en tus costes seguro en tus costes de energía seguro que nuestro cliente nos lo va a pagar por mucho que haya salido en los periódicos anunciando que quiere ser neutral bueno entonces tenemos que poner todo esto y por muy quiero decir que este problema que estamos viendo quizás más en primera persona porque siempre los OEM empiezan a presionar quizás antes a proveedores más grandes que a otros tenemos que estar claro que nos va a tocar a todos nos va a tocar a todos y bueno pues tendremos que conseguir el acero verde el plástico verde el aluminio verde el magnesio verde que no sé si hay ahora mismo opciones técnicas para todo eso todo eso va a tener que ser transportado de una manera verde y bueno pues ya nos han explicado aquí algunos las las dificultades vamos a decir así que están encontrando en el transporte de larga distancia claro pero si las acerías están donde están y las refinerías están donde están y los productores de plástico están donde están tengo que traer hasta aquí el material y luego tengo que llevar mis piezas al cliente y el coche tiene que ser entregado a nuestro cliente entonces pues bueno tenemos un reto que nos afecta a todos nosotros ya estamos intentando colaborar con la cadena de suministro estamos mandando ya comunicaciones para colaborar con ellos para ayudarlos para intercambiar experiencias a todos nuestros proveedores y nos tenemos que poner las pilas porque toda la cadena nos descarbonizamos y todo el sector nos descarbonizamos o nos salimos del negocio y una de las ventajas que tenía Euskadi antes era que tú alrededor tuyo tienes de todo en automoción si tú haces un componente le puedes comprar el componente de al lado para unirlo y hacer un conjunto a la empresa al lado tienes el que te hace la maquinaria el que te hace la materia prima todos esos más grandes más pequeños o nos descarbonizamos o nos salimos de la ecuación y ahora mismo los retos son brutales aunque el 2040 2050 este hay el reto de medir es un reto importantísimo los que estáis midiendo lo sabéis es una es una tarea ardua es una tarea importante pero vale mido 300 millones de toneladas equivalentes de carbono vale ahora voy a mirar y digo scope 1 y scope 2 es el es el 10% de mi eso venga lo voy a reducir a la mitad he mejorado un 5% del 5% a la neutralidad ahora como hago entonces el reto es brutal y todos tenemos que remar en la misma dirección porque si no pues nos vamos a salir del mercado muy bien es que ricasco yñigo contundente mensaje es que ricasco doy paso a Lucía Sánchez de BATS técnico ambiental de BATS Lucía sois también sector de automoción un poco diferente cuéntanos que estáis haciendo es que ricasco por invitar a BATS a Ale Costeguna yo recojo lo que ha dicho nuestro compañero de CIE yñigo a nosotros los clientes nos están apretando desde hace tiempo entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? trasladar lo que nos dicen a nuestra cadena de suministro los retos que sí que hemos identificado el primero fue el reporting no puedes hacer sin saber dónde estás entonces unificar en qué medidas y en qué lenguaje hablamos todos es prioritario y lo vemos desde el momento en el que cuando tenemos que calcular la huella de carbón organizacional nosotros en BATS hemos decidido hacerlo tanto con la ISO como con el GHG Protocol porque hay clientes que te piden de un modo y otros de otro somos empresas nosotros que estamos aquí más los que nos están escuchando lo que queremos es seguir produciendo y seguir vendiendo entonces si cliente me lo pide de dos formas vamos a tener que trabajar el doble en dos formas ¿cómo nos estaban diciendo los demás? es que yo tengo que cumplir pero no tengo medios nos pasa a BATS también estamos trabajando en materiales dentro de las líneas de trabajo materiales nos debemos de introducir material reciclado o biobasado nos ponen además unas metas nos están diciendo al igual que comentaba Íñigo que porcentajes cada cliente tiene unos y además en plazos claro eso como lo logramos si no tienes a nadie que te haga ese plástico te garantice el suministro porque tú no puedes hacer una rotura de stock tienes que garantizar el suministro además nacimos en Arratia somos de aquí pero estamos globalmente localizados ¿cómo garantizo que ese producto lo puedo replicar en otra de mis plantas? ¿vale? entonces el tema de materiales es muy importante sí que podemos tener experiencias aquí hacer algún programa piloto alguno de los centros de investigación pero luego tienes que poder externalizar y llevar a otra de tus plantas fuera con lo que no perdamos de vista que lo que hacemos aquí tiene que ser replicable luego además tenemos el tema de la descarbonización en la vía de energía es el alcance 2 es el más fácil ojo más fácil y en qué momento estamos incluso ahora mismo tenemos proveedores que no te quieren poner placas porque están hasta arriba poniendo y seleccionan a quien le ponen las placas solares o sea el precio de los materiales estamos hablando de que hasta los bastidores de aluminio de las placas solares se dispararon cuando el aluminio nosotros todo eso no le podemos repercutir a cliente no le gusta oír que le vas a repercutir porque tú estás bajando tu huella de carbono que él te ha pedido entonces ¿cuál es lo que desde VAT queremos trasladar a los que nos están escuchando? la sostenibilidad supone incluir en tu plan de gestión financiero una línea dedicada a esto o sea sostenibilidad sin dinero por detrás no existe hay que los mitos quitaros todo eso de encima es dinero si hay dinero vamos a poder ser sostenibles pero el dinero ¿de dónde va a venir? lo tiene que poner la propia empresa nos van a ayudar de hecho ya veis que estamos teniendo un marco legislativo fuerte nos está encaminando hay clientes te piden pero es que además la parte de la taxonomía financiera verde que hablamos de Europa no accedes a financiación si no demuestras también tu sostenibilidad luego ¿cuál es el reto? sobrevivir a todos estos nuevos requisitos intentar llegar a que la tecnología nos acompañe estaban hablando los compañeros de Uvesco de tener movilidad eléctrica casi imposible CIE te está diciendo como vemos es que no llegamos a poder tener materiales y cumplir porque tenemos que cumplir nuestros elementos son elementos de seguridad tenemos que cumplir unas especificaciones técnicas no estamos hablando de cualquier cosa ¿vale? entonces a día de hoy es saber ubicarnos y saber encontrar los nichos de donde hay algo que posiblemente podamos traer entonces agradecemos muchísimo trabajo por ejemplo del BASECO Design Center donde también colaboramos CIE y BAT o sea el de desarrollar tu análisis de huella de carbono de producto para saber compartir con cliente mira yo estoy aquí pero voy a poder mejorar en energía pues todo lo que nos venga puede ser el EVE puede ser que nosotros mismos hagamos pero todo lo que nos vaya viniendo movilidad sostenible tenemos que instalar antes de fin de año los puntos de recarga de vehículo eléctrico ¿qué estamos adoptando en BAS? pues un poquito de cada cosa intentando traer ¿vale? en materiales estamos en varios proyectos europeos en energía estamos intentando llegar a poner autoconsumo en las plantas vascas y luego tenemos intentar hacer cuanto menos residuo mejor y que además ese residuo nunca termine en vertedero ¿vale? nuestro programa es Zero Waste to Landfill que no llega a vertedero eso sería más o menos nuestras líneas maestras Muy bien es que Ricasco habéis comentado en general todos que el reto es súper ambicioso tenemos mucho trabajo por delante habéis hablado de colaboración habéis hablado de tecnología habéis hablado de digitalización ¿qué recomendaciones daríais a las pequeñas empresas que quizás todavía no han empezado o están justo empezando? Lucía Bueno para nosotros lo importante primero es saber dónde estás sacarte la foto entonces hacer nosotros el año pasado hicimos un diagnóstico en economía circular hicimos también un cálculo de huella ambiental y hacemos desde hace cuatro años el cálculo de huella de carbono alcance 1 más 2 este año año base de 21 vamos a hacer estamos ya con el alcance 3 entonces para mí lo primero es saber dónde estás para saber hacia dónde vas una vez que haces esto debes de trazar tu estrategia climática hemos desarrollado una política de sostenibilidad de proveedores porque sin proveedores nosotros hemos llegado a una cifra similar Iñigo nosotros estamos a un 87% en el alcance 3 luego es muy bonito que te marquen alcance 1 y 2 ya pero los que ya hemos hecho eso sabemos que ese camino 1 y 2 es poco el 3 es donde vas a tener todo y el 3 es el difícil es muchísimo trabajo por delante muchísimos datos a descubrir porque cuando empiezas a conocer tu alcance 3 te descubres a ti mismo entonces que empiecen por conocerse para eso tienes que calcular tus huellas y luego poder ofrecer un cálculo de qué impacto tienen tus productos bien sea con análisis de ciclo de vida o llegar a hacer EPD llegar a hacer declaraciones ambientales de producto para nosotros sería lo fundamental Es que haré casco Lucía abro el turno de palabras si queréis añadir algo más Íñigo Bueno por nuestra parte pues sí vamos en la línea de lo que ha dicho Lucía y me parece muy acertado y yo lo que diría es que esto es una carrera de fondo lo que pasa que es una carrera de fondo pero ya han pasado los primeros no sé si es una maratón ya han pasado los primeros 5 kilómetros entonces nos tenemos que poner cuanto antes antes a ello implica a toda la organización no vale con decir esto es cosa del medio ambiente o cosas de no sé qué departamento o metemos a toda la organización en esto o no vamos a ir por delante hacia adelante porque como bien han señalado mis compañeros Lucía en concreto detrás de esto hay un coste importante un coste importante en cuanto a recursos hay que dedicar bastantes recursos y hay que dedicar recursos financieros que quizás no son los que los que más duele entonces yo lo que animaría a todo el mundo es empezar ya establecer un grupo de trabajo que implique a tal organización tener claro que es una carrera de largo fijarse claramente planes de trabajo anuales y a largo y lo que tenemos que tener claro que efectivamente el primer paso es medir sin duda si no mides no mejoras y si no mides no cambias eso es una regla de hora está claro pero que bueno que ese es el primer paso y que es un paso de todos y que tenemos que intentar trabajar aquí pues no sé si como sociedad o como sector pero tenemos que intentar trabajar todos juntos porque es un ámbito en el que quizás podemos salir todos ganando si lo hacemos bien con lo cual pues bueno yo desde luego desde CIE animo a todo el mundo a que si quieren colaborar estamos abiertos a compartir nuestras experiencias a ayudar a todos nuestros proveedores a todos los que están alrededor nuestro porque la verdad que creo que vamos a necesitar todos la ayuda de todos Es que Ricasco Íñigo abro el turno ya para el sector Eroski y Uesco que además los dos estáis trabajando de forma directa cercana acompañando a vuestros proveedores en todas estas materias y quizás nos podéis dar un poco el punto de vista desde el trabajo que ya estáis realizando Alfonso Bueno yo comparto la opinión de mis compañeros de mesa creo que la clave estaba las empresas en formar a esos equipos en materia de sostenibilidad que forme parte de la estrategia de la compañía ese tipo de desarrollo yo creo que es bueno también implementar un equipo tractor de dicha estrategia nosotros lo hemos hecho nosotros tenemos un equipo que se dedica específicamente a dinamizar todo este tipo de actuaciones también me ha comentado Lucía es visibilizar la evolución de los avances si no tienes el dato de cómo está no sabes cómo tienes que corregir o cómo tienes que avanzar y creo también hay unas opciones buenas que es adherirse también hemos montado algún programa algún programa que nos dé un poquito cómo vamos cómo vamos evolucionando y por reforzar que les pediría pues a las empresas lo ha comentado también Morca al final estamos hablando nosotros también estamos probando el cambio eléctrico es una verdadera locura hace los mismos fijámetros los 200 que no están muy lejos de lo que esperamos cada uno de nosotros hay empresas con las que se puede colaborar mucho más fácil compartiendo información y gracias a la tecnología que lo llevamos por ejemplo para eliminar el forex una barbaridad de tiempo que principalmente se utiliza en pesca en fin que utilizamos para transportar nuestros palets a nuestras tiendas pues inventamos que se reduzca la materia prima y que sean mucho más ecosostenibles de alguna forma también llevamos muchísimo tiempo esperando y hoy en día como la parte eléctrica aunque es mucho más fácil también lo que decía Lucía los plazos de entrega son altísimos sí creo que la tecnología está ahí a la mano de estar cerca en los plazos de entrega son muy caros y creo que también esto va de que todos pongamos algo de dinero encima o penalizamos nuestros márgenes a poder avanzar en ese sentido si no no llegaremos Muy bien es que ricasco pues por último Gorka si quieres añadir algo más tienes el micro quitado no te oímos Gorka Va a ser difícil está el tema ya bastante más caobio gracias a mis compañeros la verdad es que se nota que conocimiento y sufrimiento yo es que añadir añadir lo único es un tema cultural se van a tener que dar cuenta que hay que darle un punto de vista ambiental a la empresa no va a ser solamente beneficios y recursos humanos yo a las personas de medio ambiente de aquí les digo mirad nosotros siempre hemos hablado de logística de precios de márgenes de marketing de tal y si ahora vamos a tener que hablar de medio ambiente entonces si estáis aquí es para que vosotros deis ese punto de vista que nosotros no nos hemos formado ni preparado y nos encaminéis en ese camino y no hay más o sea y las empresas van a tener que hacerlo todas yo visualizo en un futuro que el ticket que nosotros entreguemos o que la factura que cada uno entregue de la misma manera que pone referencia tal tanto dinero ponga tanta huella y el cliente ya decidirá si dice uy esto esto es una mierda esto no lo quiero no lo quiero por precio no lo quiero por factor ambiental o no lo quiero porque lo que sea pero va a ser una variable más entonces bueno eso exige bueno pues una barbaridad lo que acaban de decir una barbaridad o sea desde que se empieza a fabricar desde materia prima uno hasta el final que te llega al lineal y lo compra el cliente entonces yo ahora mismo por ejemplo si que quiero el servicio de domicilio quiero poner al cliente si se lo llevo a casa usted va a hacerme asumir tanta huella usted verá también es este tipo de cosas que tenemos que incorporar al factor pero bueno que empiecen que empiecen que se estructuren con las ODS y que empiecen y ya iremos porque es que los plazos son súper ambiciosos entonces lo que ha dicho Íñigo me ha gustado mucho estamos en una maratón ya estamos en el 5 vale y lo malo es que en el 30 viene el muro entonces vamos a vamos a empezar a trabajar vale y poco más muy bien es que ricasco muchísimas gracias a todos por vuestra participación insiste que era gusto trabajar con estas empresas y mensaje contundente es necesario ponerse las pilas está claro y es un reto de todos las ventajas competitivas que hemos tenido hasta ahora en Euskadi por ser un territorio pequeñito cercano en el que hablábamos el mismo lenguaje pues tenemos que seguir manteniéndolo y para eso no nos queda más remedio que empezar a trabajar y colaborar entre todos yo os animo a las empresas que nos estáis oyendo a que cojáis el guante os lo han puesto fácil están deseando colaborar así que os animo a empezar a ello muchísimas gracias a todos insisto doy paso ya al último bloque de la jornada de hoy en la que vamos a nos van a presentar dos casos concretos dos casos prácticos dos empresas que ya están trabajando en economía circular y ya han puesto en marcha acciones muy concretas doy paso a Ander Ruiz ingeniero de IMAX de NEMAC cuando quieras Ander hola buenos días lo primero muchas gracias por invitarnos a la jornada y voy a compartir la pantalla creo que ya podéis ver todos la pantalla vale pues bueno buenos días en nuestro caso nos gustaría compartir la experiencia que hemos tenido con el proyecto chance que presentamos a la convocatoria de innovación circular del año pasado lo primero una presentación de la empresa NEMA que es una empresa fundada en 1979 de capital mexicano que se formó entre el grupo Alfa que es una 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 aglomera empresarial industrial muy importante de México y Ford Motor Company en la actualidad cuenta con unos 22.000 empleados en 15 países que están distribuidos en 38 plantas con con unas ventas de unos 3 con 2 billones de dólares el año pasado siempre se ha centrado en productos de aluminio para automoción históricamente NEMA que ha producido bloques y cabezas que serían lo que veis aquí en la parte derecha de color azul últimamente debido a a la transformación que está sufriendo el sector pues nos estamos centrando más en componentes estructurales y componentes para el vehículo eléctrico simplemente por curiosidad aquí en la derecha veis el coche de la izquierda es un coche híbrido o bueno esquematizado como sería un coche híbrido y el de la derecha ya es un coche puramente eléctrico entonces los componentes eléctricos serían los de color naranja y los componentes estructurales los de los de color verde todos los productos que se desarrollan en NEMAC se desarrollan en 10 centros de 10 centros de desarrollo que están localizados en algunas de las 38 plantas y por último NEMAC pues es un proveedor integral capaz de hacer desde el diseño hasta el montaje o asamblaje antes del envío al cliente final ya más a nivel local NEMAC tiene una planta en Echevarría esta planta se creó antes incluso de que existiera NEMAC que igual algún nostálgico la conoce que era fundiciones viuda en sola pero bueno ya forma parte de esta planta integrada en el grupo NEMAC aquí nos centramos principalmente en transmisiones y cárteres y todo lo hacemos en el proceso de fundición por alta presión las capacidades de la planta son desarrollo producto porque contamos con uno de los diez centros de desarrollo de NEMAC esto es muy importante producimos nuestra propia aleación fundimos mecanizamos tenemos segundas operaciones como pueden ser test de fugas o impregnación y por último el montaje en la actualidad las máquinas o el rango de máquinas de fundición van desde las mil toneladas hasta las tres mil doscientas toneladas y contamos con líneas automatizadas de mecanizado que tenemos alrededor de unos cincuenta máquinas cincuenta cnc y luego por último las ventas del año pasado han sido setenta y un millones y los clientes en nuestro caso son Ford BMW Audi Stellantis Renault Magna Nexteer y Nissan que bueno dentro de poco dejará de serlo a modo informativo abajo a la izquierda veis las piezas bueno la de Audi que es una transmisión y la de Ford que es un es un cárter de aceite vale este es el tipo de piezas que fabricamos y en la foto de arriba tenéis la la imagen de la planta para NEMAC la sostenibilidad es una apuesta estratégica que está basada en cuatro pilares sociedad clientes regulación e inversores en primer lugar tenemos a la sociedad o conductores preocupados por el medioambiente que incluso están dispuestos a hacer sacrificios como pagar precios más altos o tener menos prestaciones para tener un vehículo más sostenible esta preocupación además es independiente de la edad lugar de residencia y nivel de ingresos durante esta situación pues los fabricantes que sabemos que aparecen en la diapositiva como clientes se han replanteado su modelo de negocio y están aumentando sus expectativas continuamente un ejemplo de esto pues son las nuevas exigencias que nos están pidiendo en cuanto a kilogramos de CO2 generados por cada kilogramo de aluminio producido porcentaje mínimo de aluminio reciclado por pieza y la obligatoriedad de usar energía 100% procedente de energías renovables la regulación pues bueno cada día tenemos una noticia nueva cambia constantemente pero las autoridades europeas están definiendo la hoja de ruta para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro y ello al final lo que va a suponer es que tengamos normativas cada vez más exigentes en cuanto a emisiones y por último tenemos a los inversores que es un punto que no se suele tocar mucho pero que tiene gran peso en las decisiones que toma la empresa hoy en día el beneficio económico ya no es el único argumento a la hora de invertir y existe una figura que es la del inversor socialmente responsable respecto a esto pues NEMA que está participando en tres iniciativas bueno en más pero principalmente en tres la primera son los bonos SLB que son bonos vinculados a la sostenibilidad y básicamente son bonos cuyas características financieras pueden variar en función de si el emisor que en este caso es NEMA alcanza unos objetivos previamente definidos la segunda es el TCFD que es un grupo de trabajo que proporciona información a los inversores sobre lo que están haciendo las empresas para mitigar los riesgos del cambio climático y la tercera es el Rating ESG que se refiere a factores ambientales sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir una empresa en modo de resumen de esta diapositiva pues podemos decir que los gobiernos los consumidores y los inversores empiezan a presionar a las empresas para que modifiquen sus formas de trabajo cultura y productos y sobre todo lo relacionado con la sostenibilidad en base a todo esto NEMAC ha definido su estrategia de sostenibilidad con el objetivo de llegar o adquirir un compromiso mejor medible y por etapas para alcanzar en 2050 la neutralidad en carbono que ya se ha comentado previamente entonces relacionando esta estrategia con el proyecto que nosotros hemos presentado a IOVE pues bueno el vínculo lo tenemos en esta diapositiva nosotros hemos medido y hemos visto que el 75% de nuestras emisiones provienen del aluminio y de las aleaciones simplemente para no sé si todo el mundo lo sabrá pero bueno por cada kilo de aluminio producido o aluminio primario producido con alumina y bauxita generamos en torno a 10 o 20 kilos de CO2 esto depende en función del lugar y el proceso por el que se haga ya hay proveedores que tienen la versión low carbon de este aluminio y en este tipo de aluminios pues se genera 4,5 kilos de CO2 por cada kilogramo de aluminio y por último tenemos los aluminios secundarios hechos a partir de material reciclado en el que la huella de carbono oscila entre el 0,2 y un kilogramo bueno entonces se ve claramente cuál es la la tendencia a utilizar el mercado en el futuro pues debido a esto y ya que aquí somos capaces de fundir nuestro propio material partiendo de chatarra presentamos el proyecto chance el objetivo principal de este proyecto es la demostración de la viabilidad técnica económica ambiental y comercial de desarrollo de la aleación alumínica secundaria de ALSI 10 manganeso magnesio a partir de materia prima 100% reciclada que viene a ser llanta aluminio y perfilería aluminio para su uso en fabricación de componentes de automoción con altos requerimientos técnicos que en este caso serían componentes estructurales y del vehículo eléctrico a modo de curiosidad pues abajo tenéis las fotos del tipo de chatarra que estamos utilizando para fabricar la materia prima para esta aleación hasta la fecha porque el proyecto aún no ha acabado pues hemos ido haciendo cosas y principalmente hemos generado mucho conocimiento sobre el abastecimiento de esta chatarra específica ya hemos probado la repetitividad en cuanto a composición química ya hemos fundido más de 10 toneladas de este material estamos obteniendo una alta calidad en lo que se refiere a limpieza y esto ya lo hemos corroborado por dos laboratorios externos que son laboratorios además con los que nuestros proveedores suelen trabajar y ahora mismo estamos haciendo pruebas para ver las propiedades mecánicas que tenemos y compararlas con las aleaciones primarias en curso en cuanto al beneficio esperado en los cinco próximos años pues estaríamos hablando de un arroz primado de un 15% por tonelada de aluminio producido un incremento de la facturación por la venta de nuevos componentes ya que esperamos captar al menos un proyecto que serían unas 250.000 piezas al año durante cinco años pretendemos reducir en el 90% el consumo de materiales sobre todo aluminio primario y aleantes y aquí ya vemos que lo podemos conseguir pero como ya han comentado antes creo que ha sido íñigo estamos limitados por la cantidad de aluminio secundario bueno de chatarra que vamos a poder utilizar debido a los cuadernos de cargas que tiene el cliente y por último tenemos la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y principalmente emisiones de CO2 con la propuesta que hemos hecho 250.000 piezas al año durante cinco años pues estaríamos hablando de una reducción de 194.000 toneladas de CO2 al año en cuanto a las recomendaciones sobre todo para empresas que nunca han trabajado con IOVE pues bueno creo que todos cuando hemos empezado a trabajar con ellos o con otros organismos tienes unas reticencias que realmente suele ser el desconocimiento de las convocatorias y las condiciones que tiene cada una de ellas el tiempo y recursos necesarios para la preparación frente al beneficio obtenible y luego por supuesto el miedo a compartir el know-how y luego a medida que o cuando te animas a presentarlo y a medida que se va desarrollando el proyecto pues se suele ver o nosotros así al menos lo hemos visto siempre que las personas de IOVE o de otras entidades suelen ser asesores y colaboradores más que examinadores que son gente totalmente transparente y accesible y que aunque existan diferentes tiempos entre una empresa privada y los organismos públicos la gestión documental no es un problema siempre que hayas hecho los deberes cuando has estado desarrollando el proyecto entonces aquí simplemente comentar a modo de ejemplo en este proyecto en concreto nosotros nos presentamos a la línea 1 pensando que lo estamos haciendo bien y después de revisarlo con IOVE pues nos recomendaron que nos presentamos a la línea 2 pues la diferencia que al final en la línea 1 de este programa podíamos acceder a 18.000 euros de subvención y en la línea 2 hasta 100.000 euros de subvención pues bueno esto es un ejemplo del desconocimiento de las convocatorias o lo que he comentado de asesoría colaboración más que examinadores y por mi parte pues eso es todo no sé si alguien tiene alguna pregunta la puede poner en el chat o si no me puede escribir directamente al correo que viene ahí Ricasco Ander un gusto bueno ya veis que tenemos ya cercanas empresas que ya están poniendo en marcha proyectos de investigación fundamentalmente para poder dar respuesta a este gran reto de la descarbonización a lo largo de la cadena de valor y el reto de pues obtener materiales verdes o más sostenibles y que permitan precisamente eso llegar a la neutralidad climática el proyecto todavía está en marcha no está finalizado pero bueno sí que tiene por ahora los datos de los que disponemos y que son muy positivos y pues una esperanza importante de que finalmente finalice con éxito es que Ricasco pues nada doy paso ya Ollane Sanz de Irizar responsable de medio ambiente que nos va a presentar también los proyectos que están poniendo en marcha desde Irizar con el autobús es que Ricasco Ollane No sé si se me ve Sí, se te ve y se te oye Se me ve y se me oye Muy bien voy a bueno no tengo es que Ricasco por la invitación y voy a ser ágil porque creo que no sé si de tiempo como vamos pero voy a voy a intentar ser ágil Vai, Mercedes que vamos justo un poquito ajustados ya es que Ricasco Bueno, pues nada Irizar os presenta así a grandes rasgos la empresa bueno somos los más conocidos por transporte pasajeros pero Grupo Irizar pues también trabaja tiene actividades en electrónica motores conectividad y demás en el grupo somos siete marcas tenemos trece plantas y en diferentes países España, Marruecos y demás hemos hablado del tema de la sostenibilidad y la importancia yo creo que ya nuestros compañeros lo han dicho un montón de que la sostenibilidad esté integrada dentro de la estrategia de la empresa en nuestro caso es uno de los tres preliminares como veis ahí marca, tecnología y sostenibilidad aplicamos la sostenibilidad desde dos puntos de vista bueno estamos adheridos desde hace años al pacto mundial y contribuimos a los ODS para cumplir la agenda 2030 aquí a la derecha pues es una muestra que podéis ver de los ODS prioritarios que desde dicha tenemos marcados y otros que son los transversales dentro de nuestra estrategia desde nuestro modelo de gestión sostenible pues bueno estas son un poquito a modo súper esquemático las líneas principales que integran la economía circular y lo focalizamos en dos líneas una sería desarrollo sostenible para nosotros y otra gestión sostenible en desarrollo sostenible diferenciamos producto sostenible y todo lo relacionado con nuestro producto pues que también dada la relevancia que tiene el transporte y por eso el futuro de hoy con el tema de cambio climático impacto de gases en efecto invernadero pues bueno pues tenemos mucho impacto y hay que trabajar mucho producción sostenible y bueno lucha a cambio climático por la importancia que tiene el tema y la otra parte sería gestión sostenible que aquí entraría pues todo lo que ya hemos hablado también de la importancia de incluir a la cadena de suministro proveedores el tema de la logística minimizar analizar reducir impactos en logística y demás como última línea nosotros intentamos al final nosotros somos fabricantes pero las especificaciones del producto las marca el cliente entonces para nosotros es muy importante continuamente trasladar y ser tractores a nuestros clientes de las opciones sostenibles o de esa necesidad de cambio que tenemos que hacer en cuanto a la compra de producto que hacen al final ellos son los que van a decidir si tenemos un vehículo diesel que consume mucho que consume poco si tenemos un vehículo híbrido y demás entonces para nosotros influir en ellos y trabajar en cómo trasladamos esa información y que sea continua y demás pues es importante pues ahí también tenemos una línea pues bueno de sensibilización interna-externa clientes y pues todo eso se ha integrado en las ferias y demás ¿vale? ¿cómo lo hacemos esta circularidad? bueno tenemos de todo yo creo que lo ha dicho Lucía también que bueno pues tocamos muchos palos evidentemente uno es producto solucible luego yo voy a ir ya más a detalle algunos casos parte más de las 7 R es rediseñar fundamental el producto reducir aquí también no hemos hablado y ha salido análisis de ciclo de vida de producto y de la actividad eficiencia energética implantar tener implantados sistemas de gestión creo que esto ya es bastante común y luego otro tipo de acciones de energías renovables y más que también se ha habido reutilizar reutilización de materiales también ha sido otro tema que ya que ya ha salido dentro de nuestra de nuestra cadena volver a contactar con nuestros proveedores y devolverles piezas para que las vuelvan a reutilizar y no se tengan que volver a fabricar el tema del SAT del mantenimiento el alargar la vida del vehículo con unos mantenimientos predictivos y digitalización entraría ahí también una buena digitalización para que esos mantenimientos predictivos ayuden a agarrar la vida del vehículo y luego pues bueno ya entran temas de residuos y hacer diferentes tipos de proyectos para ir encaminados también hacia residuo cero esta sería un poco el ciclo de vida de nuestro producto partimos tenemos acciones a cada una de las etapas del producto lo organizamos además lo tenemos organizado según el ciclo de vida de las acciones y bueno yo creo que ya factores motivantes evidentemente yo creo que también han salido todos la crisis climática pues nos está obligando a hacer una transición a un modelo de desarrollo más sostenible el crecimiento de la población se está concentrando en las grandes ciudades y los y ahí está empezando y la demanda de esa de ese transporte sostenible está siendo cada vez mayor las nuevas tecnologías nos están permitiendo a desarrollar nuevos productos aunque bueno ya hemos visto también que que Corca decía que ahí es complejo esas nuevas tecnologías pues bueno es verdad que es complejo trabajar con ellas pero hay que empezar cuanto antes para para que a corto plazo tengamos productos que realmente sean eficientes y que sean válidos para los servicios que necesitamos demanda social nosotros es verdad que nuestro sector no ha sido demandante de un producto sostenible sino que no ha venido desde nuestros clientes esta demanda sino que está viniendo más bien más requisitos legales desde Europa además nosotros estaba integrado dentro de nuestra filosofía como empresa eso también nos ha dado siempre un factor diferenciador respecto a nuestros competidores que son las grandes marcas que ya conocemos como Mercedes o Landler entonces Ibizar siempre se ha caracterizado porque desde el punto de vista de sostenibilidad le hemos dado siempre mucha importancia y eso creo que nuestros clientes y aquellos que le dan un valor pues saben y nos identifican como un fabricante grande pero que tiene muy en cuenta el medioambiente y eso nos hace pues como decía ser diferentes en nuestro sector que competimos con los grandes voy a ir a casos concretos que hemos trabajado trabajamos el ecodiseño y la ecoinnovación en toda la gama de producto y tenemos una gama de producto muy diferenciada que en la siguiente transparencia veréis este es el ejemplo yo creo que más claro que podemos hacer este es el I6 es nuestro modelo de largo recorrido el autobús de largo recorrido que yo creo que es el que más conoce la gente antes de la pandemia porque la pandemia ha cambiado la fotografía totalmente ya creo que lo ha dicho Ricardo también el largo recorrido antes era el 75% de nuestra facturación venía de los vehículos de largo recorrido y ahora prácticamente la foto ha cambiado y está trasladándose al medio corto porque el largo recorrido pues ya los pasajeros viajes y demás pues han dejado de hacer o esperemos que vuelvan pero ha cambiado igualmente como en el 75% de nuestras ventas pues este proyecto para nosotros llevamos trabajándolo 5 o 6 años y bueno lo que se ha hecho es ecoinnovación se hizo un análisis de ciclo de vida de este producto que es el producto estrella de Iritar y luego se le han ido aplicando medidas mejoras aerodinámicas y hemos cambiado el diseño del autobús pues ya no lleva los espejos estos tan reconocidos que por los que nos reconocían los clientes hemos cambiado las curvaturas de los parabrisas bueno las delanteras hemos hecho un trabajo muy importante en la reducción de pesos y al final peso es consumo consumo y emisión y impacto entonces bueno pues hay un un trabajo muy grande en reducción de pesos tanto de aceros como de otro tipo de materiales y luego hemos cambiado diseños que nos han facilitado el cambio de la reducción de consumos hemos intervenido también en un nuevo nuevos equipos de calefacción y climatización pues que son más ligeros y que son más sostenibles ¿no? esto también pues otra de las acciones y luego la electrificación y control de la eficiencia de los componentes industriales pues esto como decíamos antes también ahora mismo la información la tenemos en el momento podemos hacer una autodiagnosis a tiempo real del consumo que estamos teniendo en función del tipo de conducción que estamos teniendo de todos los equipos que tiene el autobús en funcionamiento por lo tal tenemos mucha más información para reducir esos consumos en cada uso que estamos haciendo de ellos ¿no? es ampliar y dar información al cliente de dónde están sus consumos y dónde están sus impactos ambientales todos estos acciones que hemos trasladado a este proyecto que se llama el E6 Efficient que se acaba de presentar es un nuestro último proyecto recién presentado pues nos ha dado la opción de una mejora de un coeficiente aerodinámico de un 30% y una reducción de consumos y emisiones de un 13% esto es muy muy importante a nivel normativo sí que nuestro sector a día de hoy no tiene requerimientos legales desde el punto de vista de emisiones pero sí que hay ya unos planes evidentemente con ese objetivo del 2050 de elaborar unas herramientas que se llaman Vecto que es un estilo etiquetas o pegatinas como las que tienen los vehículos y las empresas vamos a tener unos objetivos marcados de reducción de emisiones esto es un poco la la foto Marcato cinco minutos máximo vale esta es nuestra gama de productos como veis gas natural híbridos diésel eléctricos 100% y demás aquí tenemos bueno de las declaraciones ambientales de producto que hacemos a nuestros vehículos a nivel de producción pues trabajamos en energías renovables tenemos sistema de gestión huella de carbono de actividad tema de aguas mantenimientos bueno pues eso es un poquito temas que hemos hablado todos así que no me voy a no me voy a entretener mucho otros proyectos que nos dan visibilidad que os decía que para nosotros es muy importante a nuestros clientes y nos ayudan a sensibilizar tanto internamente como externamente es el proyecto ICIR tenemos una gama de producto que es cualquier material que sale excedente de producción y se le da otro uso o se reutiliza es ICIR lo que nos ha permitido que son proyectos pequeños con mucha visibilidad pues convertir excedentes de producción en otro tipo de artículos merchandising para clientes lo que nos ayuda a transmitir estos conceptos de sostenibilidad bueno esto que ha tenido mucho efecto otros tipos otros tipos de proyectos pues que son también totalmente circulares como aparcamientos de bicicletas eléctricas que también fueron subvencionadas y la compra por Irizan en función del número de viajes que realizadas en un aparcamiento con opción a carga con placas fotovoltaicas y elaborado con materiales excedentes de producción y colaboraciones externas con entidades fundaciones en este caso con la fundación EMAOS pues en donaciones de excedentes de producción de Irizar que otros utilizan para pues para hacer proyectos y bueno esto ha sido todo he ido súper rápido así que probablemente habrá habrá preguntas habrá dejado cosas en el aire pero como íbamos justitos pues bueno ya doy paso a Ana a las preguntas y ya está ¿vale? Es que es que es Asco Yane sí ha sido rápida pero bueno se ha entendido perfectamente en cualquier caso en todas las presentaciones están los datos de contacto de cada uno de los ponentes así que sí que me gustaría eso si hay alguna pregunta pero ahora nadie ha lanzado ninguna pregunta en el chat pero bueno en el caso de que tengáis alguna pregunta la podemos la podéis lanzar y lo podemos comentar también aprovecho este momento para recordaros que os hemos lanzado una encuesta de satisfacción que para nosotros es fundamental sobre todo para ver en qué cosas son las que tenemos que mejorar entonces que os recuerdo eso que si nos viene muy bien que la rellenéis no veo no veo ninguna pregunta así que sí y todavía tenemos un ratillo pero si no se lanza ninguna pues pues nada sin más agradeceros a todos la participación en esta jornada insisto en que es un gusto trabajar con nuestras empresas esto es la mejor parte que tenemos aquí en Iove trabajar con todos vosotros los avances que estáis dando son enormes el panorama el reto que tenemos es grande pero es cierto que estamos trabajando y que esperamos conseguirlo entre todos desde la colaboración insisto es que ricasco a todos muchísimas gracias yo creo que no merece la pena que alarguemos más y cerramos la jornada es que ricasco